Acana, como mentí, mi cine aquí no a desarmé tu te Vaya Acana, como mentí, su finoteo de cine, acá te Acana, como mentí, mi cine aquí no a desarmé tu te Vaya Acana, como mentí, su finoteo de cine, acá te Acana, como mentí, mi cine aquí no a desarmé tu te Vaya Acana, como mentí, su finoteo de cine, acá te Vaya Acana, como mentí, su finoteo de cine, acá te A ver, cosa me parece en acá, cuando nací en una gara No, no sale, no sale, no sale, no sale, no sale S hac menos un piso, tu te apuse, chau, venta alluvilen Biso, tú vendre y la cámara. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze. Uo, chave, sartane, but faline namanguebiz, o tu te jane, acaba život o bezveze.